Probad algo de esto Maldito estúpido Proyecto armados con odio Es pura energía desde el micrófono La pila frío por cada poro Porque somos lo que somos Bienvenidos a mi mundo Rappero hablando sobre el curso de la vida Son puertas abiertas, puertas cerradas Calles sin salida La sombra de los árboles que cubren mi cara Mis ojos con odio, las ganas de surgir Te hace rucha en el piso porque te quieren hundir Hablar pura hueá, no, eso no es hacer raro Lo primero es humillar a la mujer Pero no recuerdas, acaso que tu madre también lo es O sentas dinero, pendejo Si ayer aprendiste a rimar Y hoy quieres ser grande y popular Si tienes un demo que a la gente hace saltar Yo tengo cientos de temas que te hacen pensar Escapacita, recuerda que el fijo no es comercial Si quieres ser como Dr. Dre Y de perras escribir en Chile Vas a morir distintas realidades Te ahogas en un vaso con agua O acaso tu te crees gringo Hay cosas que son mas importantes Si antes el barrio esta sufriendo Se sentía que ahoga los lamentos Comunicar con la verdad Trabajo de videotiempo para sueldos Indignos, obsoletos, no necesito que te en mi mano Que calle mi voz, mi libertad Sin Dios en la calle por no estar a las finales Yo elijo con quien estar, dormir y fornicar Y si eso es un pecado, estoy condenado A no pasar mis días en paz En vela, calle es oscura Razones del porqué Proyecto armados con odio Es pura energía desde el micrófono Tratina frío por cada poro Porque somos lo que somos Proyecto armados con odio Es pura energía desde el micrófono Tratina frío por cada poro Porque somos lo que somos Como los mosquitos que se quedan en mis dientes por la brisa del verano No necesito los domingos y la misa para ser un buen ciudadano samaritano No importa tampoco como el confort que se quedara en tu ano Despierto temprano, camino, veo la micro, me paro Saco el dinero, yo subo y le pago Mal rostro, acaso usted te ha visto al diablo Será que mis pantalones anchos no le hacen juego a mi corbata Estúpidos como una rata de laboratorio todo me observa Si tuviera un espejo se llevarían una gran sorpresa Por la cara de estúpido que sus rostros expresan Y lo peor de todo es que nos creemos el cuento Sangrientos, sedientos de poder sin saber qué hacer Hasta pololeamos por irte en la imagen No es nada, obedece a tu sed tonto weón Sin rey ni reino Solo con montañas de excremento Héroes de carrete, de bolsillo reciclable Como cada quien se fuma un cigarrillo tan cambiable Como las cartas del naipe sobre la mesa ¿Qué pasa ahora? Natural dejando la cola ¿Y qué pasa ahora? Proyecto armados con odio Es pura energía desde el micrófono Transmira frío por cada poro Porque somos lo que somos Proyecto armados con odio Es pura energía desde el micrófono Transmira frío por cada poro Porque somos lo que somos Mañana será un nuevo día ¿Qué? Caminaré en la verma de pasajes sin salida El destino con muchas puertas Abiertas Hoy mío, mañana lloro con un efecto sonoro Llámalo hip hop, coro tras coro Aquí pasa lo que tiene que pasar Porque si debes pagas Hagas lo que hagas Sueñe lo que sueña y despierta La vida no es amistosa Es felicosa Así que goza lo que puedas Si no tienes rueda Ponte a prueba en el barrio Salado incierto Una causa y un efecto Con pesadillas duermo En la incertidumbre Como costumbre Dinero que me consume Pero yo sé Que esto algún día va a cambiar Que camine por la calle Y un dedo nunca más me apuntará Que los señores policías me respeten Por mi ropa ancha yo no soy Un puto delincuente Maldito estúpido En nombre de los dioses ¿Qué demonios creías que estabas haciendo? Idiota Sucio por diosero Zurullo de comadreja Los muy cobardes han huido señor Insignificante me que trae ¡Quemadles! ¡Quemadles! He regresado con el rey Prácticamente muerto Y juntos hemos recuperado otro condado Esta vez Os derrotaré ¡Rotaré!